El honorable concejal Víctor Suárez, le voy a hacer una pregunta de entrada para ubicarlo Perdón, honorable concejal Víctor Suárez, usted se pone bravo cuando le dicen que usted es el Víctor Renan Barco López del Consejo del Código, como lo que salga bien, raro No, cuando es muy buenos días, al contrario, yo pienso que siendo respetuosos es una comparación buena porque Víctor Renan Barco se ha caracterizado por ser el hombre que durante muchísimos años en este país ha manejado las finanzas Y el tema presupuestario, creo que también es un faro que tenemos en la política, porque política no es solo salir a los barrios, sino también capacitarse, formarse, estudiar y proponer Eso es, entonces no se pone bravo, no se conoce muy bien el tema Víctor Renan Barco fue, como lo digo, el honorable concejal, el hombre que manejaba el presupuesto general de la nación, pero no por un año 45 años hasta que cuadró caja, pero usted tiene la oficina tan desarreglada como la tuvo siempre Víctor Renan o como honorable concejal Yo, al contrario, no tengo oficina Ah, ya Usted, amigo mío, igual que su tablet, acaba de ver mi oficina portátil, que son todos los documentos en un paquetico para todos lados para poder ir estudiando Concejal, lo delató usted Sí, sí, pero bueno La tablet de 10 hojas que tiene La tablet No es la verde Honorable concejal ¿Cómo es la historia esa en que hoy me vengo a enterar, de acuerdo a la información que su ministra el doctor Peñuela De que el alcalde fue combinado por la Procuraduría Regional A conformar una unidad, ¿cómo se llama? Unidad De especial de desarrollo fronterizo ¿Qué es eso, honorable concejal Víctor Suárez? Bueno, con los muy buenos días a todos Yo he venido promulgando y haciéndole saber a toda la comunidad Una situación que se llevó en un foro que se hace en el Consejo La gente cree que los contores políticos de los foros del Consejo son para perder tiempo Sí Resulta que de ahí salen muchas cosas La ley 400, el decreto 400 del 2005 Habla de la internación temporal de vehículos y motocicletas en los municipios fronterizos Cúcuta, municipio fronterizo Arauca, municipio fronterizo En la Guajira del Movinito, municipio fronterizo Y muchos otros más Las unidades especiales de desarrollo fronterizo Son unas dependencias creadas con varios objetivos Uno de esos objetivos es el tema de manejar los proyectos de integración Con los municipios fronterizos, en este caso, Udeña-San Antonio A través de esas unidades es que se concertaría con ellos temas como el SOA Temas como el tránsito de vehículos, etc. Lo que hoy aquí en Cúcuta hace por un lado el secretario de tránsito Por otro lado el secretario de gobierno Por otro lado otra dependencia Se centraría en una sola dependencia Pero además tiene la atribución de reglamentar la internación temporal de vehículos venezolanos Esto no es nada nuevo Lo dije en días pasados en una de las entrevistas No lo estamos creando Es algo que nos permite la ley Y que ya está creado en Arauca En varios municipios de Aguajira y de Nariño Yo inclusive con Peñueva que siempre nos cubre en el consejo Les decía, este aquí no hay que ser tan inteligente Hay que buscar un computador Y en Google usted coloca internación temporal de vehículos venezolanos Y ahí le saben los acuerdos, los decretos, las normas Cuánto pagan, qué necesitan, cómo se necesitan En esta ciudad Y con eso creo responder En esta ciudad Nosotros somos elegidos por el pueblo Pero a veces también tenemos que venderle al pueblo las ideas Hay ideas que son impopulares Todo el mundo hoy habla de Paz y amigo, más impuestos No un momento Es que nosotros tenemos que cumplir Y hacer cumplir las leyes cuando juramos en el consejo Y si no lo hacemos Entonces se nos viene la procuraduría encima Se nos vienen los entres de control encima Y la lleva Esto era lo que finalmente Estábamos buscando Bueno, el alcalde debió salir a venderle la propuesta a la ciudad Una propuesta, si ustedes me la permiten muy rápidamente Ahorita la exponemos Y que la ciudad defina Porque una contribución voluntaria Por la internación de vehículos Nos pueden servir Dos mil milloncitos Nos sirven para doscientas calles de Cúcuta O dos mil millones nos sirve Para veinte semáforos en la ciudad Es un recurso que nos ingresa Y en los próximos días Me comprometo a venir a hablar de presupuesto Para que el pueblo cucuteño entienda el tema Porque es que la gente pide obras Pero resulta que aquí no entra plata Y si no entra plata ¿Con qué quieren que se hagan las obras? Siempre los políticos son ladrones En un momentico, ladrones ¿De qué? Si es que no hay recursos Cúcuta Que el próximo año Solo va a tener de inversión Que se vea Treinta y dos mil millones de pesos Eso para una ciudad De un millón de habitantes Que es una ciudad tan grande Es algo irrisorio Le hemos hecho la propuesta Que se genere la discusión Pero hoy ya la Procuraduría Le está diciendo El alcalde cumpla la ley Y el alcalde que va a hacer Se va a dar las manos Me disculpa mi amigo don Amari Se va a dar las manos Presentando un proyecto De acuerdo al consejo Y como siempre La papa caliente Termina en el consejo de comunidades ¿Pero él lo puede hacer Mediante un decreto? No Él puede hacer Mediante un decreto La creación De la unidad De desarrollo fronterizo Pero es que Para la parte De la unidad De desarrollo fronterizo Viene pegada A la internación de vehículos Y pegada A la internación de vehículos Viene una contribución Sobre tasa O contribución voluntaria Que es lo que anteriormente Que no es lo mismo Pero muy parecido El famoso espacio amigo Por eso son dos temas Uno es la creación Sí Que la puede hacer directamente Mediante un decreto Mediante un decreto Y lo otro Es un proyecto De acuerdo Que debe bajar Pero eso no quiere decir Que automáticamente Que el consejo Le vaya a aprobar Claro que no Eso es una gran discusión Que hay que dar Al interior de la ciudad Pero yo siempre he dicho Peñuela Y le digo a los cucuteños Generemos el debate Entonces Hablemos de igualdad De tributos Entonces Si hablamos de igualdad De tributos Yo pregunto Porque yo si tengo Que pagar Y rodamiento Porque tengo vehículos De placa de Cúcuta Y todos los demás vehículos De placa de Neogana Que dañen las vías También no pagan De anodamiento Aquí hay también Que justicia De equidad Justicia y equidad De los tributos Hay que también buscar aportes ¿Saben ustedes Quienes son los que más le deben Al municipio Impuesto a predidad? No Las casas que están En River Country San Isidro Y todo ese sector Casas de mil, dos mil Tres mil millones de pesos Que deben a municipios De 60, 70, 80 millones de pesos ¿Saben ustedes Quien es el que más le paga Al municipio de Cúcuta? El estrato 1, 2 Y parte del 3 Nosotros Los pobres Ahora los médicos La gente que quiere Que hace el esfuerzo Cúcuta no tiene Sobretasa la gasolina Recibimos Y Luis Obio 900 millones de pesos Al año De sobretasa la gasolina Y resulta De que echar pimpina Es más costoso Que ir a la estación De servicio Una pimpina En la estación De servicio Cuesta 28 mil 900 pesos En la calle La están vendiendo A 32 Pero esos 28 mil 900 900 Son sobretasa La gasolina Para el municipio Esas son cuentas Que uno le saca A la ciudad Y por eso Cuando usted me hablaba El tema presupuestal Son cosas que hay que decirle A la ciudad Pero aquí no se le vende A la ciudad Y nos quieren quitar La única posibilidad Que nos queda En esta ciudad De salir adelante Que es el debate Usted puede darme La idea más loca Que haya en este mundo Pero la entramos a debatir Y de ahí sale algo bueno No nos pueden quitar En Cúcuta La posibilidad De que haya debate De que haya controversia De que haya gobierno Y haya oposición Es que el debate Retroalimenta a todo el mundo Ahora La pregunta Por ejemplo De los vehículos ¿Cuántos carros Con placas De los patios Con placas De Villarosalio Están acabando Con las calles De la ciudad De Cúcuta Y aquí no están Pagando el robamiento Lo están pagando En ese municipio ¿Por qué no? Esa plata No la tenemos Para Cúcuta Lo más tremendo En el tema Es que Tengo información De que en un municipio Metropolitano Aquí muy cerquita Ya están creando La unidad De desarrollo fronterizo Y tienen planeado Crear la internación De vehículos En el momento En que eso se ve Todo el mundo corre Pero Villarosalio Para los patios Hacerlo Por algo muy simple Y lo voy a decir Como ciudadano No como concejano Si yo tengo Un carnet Donde me dice Que estoy Realizando una contribución Con la ciudad Y que esta nombre Mijo Y que tiene Las especificaciones De la moto Y me paga tránsito Pues yo digo Un momentico Yo estoy pagando Soy computeño Pero tengo motico de allá Entonces muchas veces La gente Para evitarse los problemas Prefiere pagar Los 40, 50 mil pesos Al año Y se evita el problema O se evita también Que por ahí Por debajo de la mesa Le pidan la misma plática Si, si Y no solo reten Págalo en cuenta Y le queda Pediendo El reten El resto de allá En otras palabras Antes de que nos crean Allá en la unidad Especiales Claro En otro municipio Aquí cercano Puede ser Villajar los patos Creamos la CA Hermano Creamos la CA Concejal que está dateado Que hay un municipio Que ya lo está haciendo Y entonces Aquí hay que hacerlo Pero bueno Ahora sí Es que hay que tocar Muchos temas Al concejal Víctor Suárez Que es una ventaja Para uno Tener un concejal Tan preparado ¿Cuándo hablamos De presupuesto? Nosotros estamos trabajando En la comisión De presupuesto Hay que realmente Pedir permiso Para acompañarlos A ustedes Todos los días Por la próxima semana Vamos a trabajar En jornada contraria A la sesión O sea en la tarde Entonces la próxima semana Podemos acompañarlos Pero rápidamente Hay que contarle A la gente Que en el municipio De Cúcuta Realmente De 600 mil millones Porque es que eso Se llena la boca Con tanta plata Cierto Del presupuesto Realmente El municipio Termina recogiendo 100 mil millones De pesos De impuestos Cuyos gruesos son Impuesto predial 53 mil millones Porque recordemos Que el predial Suido En la época De Maridenia Y impuesto Industria Y comercio 34 mil millones Eso da 80 mil millones De pesos Pasó Los impuestos Menores Da 100 mil millones De pesos Pero de esos 100 mil Réstene Todos los gastos De los programas Que vienen funcionando Y los gastos De funcionamiento Del municipio Solo vienen quedando De inversión O de lo que se ve Como dice la gente 35, 37 mil millones Que para el próximo año Yo sigo ponente Del presupuesto De los últimos 10 años Me lo sé Casi que de memoria Y no son muchas Las variaciones Pero Todo alcalde O todo gobierno En el último año Saca un presupuesto Muy dado A la comunidad Así pasa En la gobernación Así pasa En la alcaldía La presidencia Que es lo que Políticamente Llamamos El presupuesto Reveccionista O presupuesto De elecciones Entonces ¿Por qué el último año? Porque es donde El alcalde Libera recursos Entonces ya Queda más platicas Y se puede mostrar Más inversión Cúcuta va a ser 7 mil 8 mil millones de pesos En recuperación de semáforos Que hace cuánto Un programa de semáforos suaves y que ha sido el mejor programa de la ciudad de Cúcuta, comunidad gobierno, eso no lo podemos desconocer, estamos hablando de que en comunidad gobierno estaríamos con 7 mil millones de pesos 7 y 7 14, 14 y 9 23 ya vamos en 23 mil millones solo quedan 7 mil millones para unas cositas muy pequeñas que es continuar los programas de los adultos mayores, que es continuar las capacitaciones a madres, cabeza de hogar que es continuar con los convenios de educación, es decir la ciudad tampoco es que tenga tanto recurso, a la ciudad hay que mejorar el ingreso, como se está haciendo aquí no es como allá aquí no hay oposición aquí todos estamos con ustedes como se está buscando esa posibilidad recuerdan ustedes que en Cúcuta se está construyendo mucho edificio, mucho apartamento, algunos sectores comerciales ellos no van a tributar durante los 5 primeros años este de Don Amariz el segundo de Don Amariz y los 3 primeros del próximo alcalde pero desde el cuarto año el próximo alcalde entran a tributar o entran a la base de datos muchísimos apartados cualquier cantidad yo creo que 10, 15 mil apartamentos entonces eso es plática que va a ingresar al municipio por impuesto predial tenemos que buscar como traer industria traer empresa a la ciudad de Cúcuta para que genere impuesto de industria y comercio yo le decía hace varios meses al señor alcalde una idea que suena loca pero que puede ser muy buena bajemos el impuesto de industria y comercio para que venga más gente a crear acá porque porque corre la gente a los patios a inscribir su vehículo para sacar su cámara de comercio porque es más barato pongamos lo más barato para jugar con volumen y eso es lo que hacen los municipios el tipo está dedicado el consejero de industria conoce eso pues domina muy bien el tema 10 años como ponente y eso que va el consejero de industria hay que hacer como 3 programas más y una vez le digo habrá otro programa que es el de la alcaldía porque acuerde que puede ser candidato a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta bueno, yo hago campaña todos los días a mí me encuentran en la alcaldía todos los días haya o no haya sesión en la mañana ni en la tarde porque es mi puesto de trabajo para mí ser consejero es un trabajo como el de todos ustedes tengo que cumplir un horario tengo que cumplir unas metas yo salgo todos los fines de semana a los barrios el único día que no trabajo es el día domingo porque se lo dedico a mi familia ni en campaña ni fuera de campaña ni el domingo antes de que lo echen de la casa se lo dedico a mi hogar a mi familia estoy trabajando me he reunido con el doctor Juan Carlos García que además es mi compadre él es el padrino de mi hijo y tenemos una muy buena relación cuento con el apoyo de él estoy trabajando con el senador Juan Manuel Corzo a quien he apoyado en los dos últimos periodos pero puede ser un tanto más difícil concretarlo estoy adelantando conversaciones con otros dirigentes políticos pero lo que yo he dicho y lo que me mantengo con esa posición para cortar ahí como el tema de candidatura ninguno de nosotros es candidato todos somos precandidatos candidato cuando se tiene el aval en la mano y yo sin el aval del partido conservador no me meto en la carrera de la alcaldía de Cúcuta pero para aclararle como está tan de moda la información política o el chile político doctor Víctor usted no necesita renunciar al consejo para ser candidato a la alcaldía no, yo tengo ya unos conceptos jurídicos que un abogado muy prestante no puedo nombrar porque lo que está ocupando en estos momentos es cargo público que me ayudó a armar yo tengo un tiempo prudencial hasta el próximo año porque nosotros somos servidores públicos no funcionarios públicos ¿cuándo hablo del próximo año? ¿qué mes? hacia el mes de marzo tengo que ya tomar la decisión ¿en marzo ya? ¿de marzo de dieta? un día antes del que inicie el calendario electoral de inscripciones no, inscripciones ah, pero para cargos públicos aspirantes a cargos con la decisión popular hablando de eso porque ahora los aspirantes ya renunciaron los que lo tenían ahí eh, honorable concejal ¿cómo ve la ciudad de Cúcuta usted? ¿cómo piensa? bueno, yo veo una ciudad de Cúcuta que en estos años ha avanzado en programas de inversión pero veo también que se están creando unos cordones de miseria suena triste pero hay que llamar las cosas por su nombre unos cordones de pobreza en la ciudad que es lo que se está creando en los anillos viales usted va hacia los anillos viales los invito a los cucuteños a que salgan y en un paseo muy bonito lo hacía el pueblo de anillos viales pero usted encuentra infinidad de invasiones y esas invasiones son pobreza Cúcuta se convirtió en un receptor de desplazados Cúcuta se convirtió en un receptor de personas que vienen de otras regiones del país y ahora Cúcuta es el receptor de todos los venezolanos que nos están devolviendo pero no los que tienen platica ni los que vienen a crear empresa sino el que no tiene nada que hacer y viene que hacer el vendedor ambulante limpiador de vidrios maravales etcétera etcétera yo hablaba mucho pero el cemento había de más el problema del desempleo y eso en cualquier momento se convierte en una bomba de tiempo eso si no se comproba la invasión venezolana la invasión venezolana es fuerte ahora si fuera de colombianos no son venecos netos ni siquiera pueden acceder a un CISB por lo tanto no pueden tener un servicio de salud por lo tanto no pueden tener educación por lo tanto estamos haciendo una bomba social yo he hecho este llamado de atención pero a veces se malinterpreta entonces se cree que estamos creando una fobia hacia los venezolanos no estamos diciendo señores cancillerías señores gobierno nacional póngase de acuerdo con Venezuela creen un centro migratorio creen una oportunidad de educación creen una oportunidad una alternativa de CISB creen algo para que esa gente no solo venga a Cúcuta a ser desempleada a ser vendedor ambulante o con el perdón de ustedes la mayor parte de los que han sido detenidos en los últimos 45 días consultenlo con el coronel son venezolanos que vienen aquí a Poneo a sacar las tarjetas y a pasarlas en otro lado me pasó algo inclusive familiar un pariente cercano hace unos días y cuando detuvieron la señora que robó la tarjeta de crédito y que la estaba pasando en un supermercado de San Luis llegó la policía la detuvo porque se había notificado y oh sorpresa venezolana vive en Ureña la llevaron a la fiscalía y a las dos horas la soltaron entonces para qué la policía hace tanto esfuerzo si a las dos horas ya estaba en la calle mire la desironía de la vida a las dos horas la venía de Catí estaba libre y estas señoras que están detenidas allá en Venezuela porque no solo hay que preocuparse de las señoras por el contrabando hay 38 conductores de vehículos que están presos y que por contrabando nosotros no tenemos respaldo con todo respeto aquí se pasó la Guardia Nacional armada al municipio capital de Norte de Santander y no pasó nada les dio miedo y casi que nos devuelven en una entrada a Venezuela hay que se hubiera pasado un solo policía a un solo militar colombiano a Venezuela lo tendrían en Caracas tomándole fotos haciendo todo el show y cachándole espía nosotros también tenemos que ponerle un poquito de respeto y que nos respeten también en el gobierno venezolano pero sabe que honorable conceder usted va a quedar frustrado con lo que acaba de decir con esa aspiración porque ya nos dijeron que están fabricando rodilleras a entregárselo a un montón de gente que están arrodillados que no tienen dignidad y que no se preocupa por defender lo nuestro por eso es que hemos dicho ya este humilde servidor le ha dicho lo siguiente no vamos a llorar como mujeres lo que no supimos defender como hombres esto es una situación completamente muy difícil muy grave y les tengo una buena noticia no hasta diciembre la canciller yo siempre pensé que se iba la canciller de Colombia pero es que mire antes de diciembre van a haber cambios del ministerio seguramente sí incluya en el interior que a ella le fue muy mal no no déjenme lo que yo le vamos a dejar de todas maneras pues todos nos sentimos orgullosos de que el doctor Juan Fernando Cristo sea el ministro del interior el único comentario que yo siempre he hecho y vuelvo y lo repito el doctor Juan Fernando Cristo es ¿qué me va a dejar el ministerio Juan Fernando Cristo a Cúcuta y Norte de Santander? esa es una parte importante de todo esto ¿qué le va a dejar el ministro a Cúcuta y Norte de Santander antes de irse? bueno ya llegamos al final de agenda gracias a Cúcuta y Norte gracias al consejante doctor Río Suárez que nos acompañó precisamente en la emisión de hoy martes 28 de octubre me comprometo con ustedes en la medida de las posibilidades que si lo permiten y lo tienen a bien el día martes el día miércoles de la próxima semana podemos dedicar martes a aplicarle un poco de presupuesto a la ciudad para que la ciudad también sepa dentro de 8 de ya confirmado vamos a hablar todo el programa del presupuesto al pueblo no solo hay que hablar de política hay que darle la información lamento decirle ya ya está bueno muchas gracias Fidel Suárez Cérez Luciana Luis Alfonso Bayona y su amigo de siempre Julio César Peñuel nos vemos el jueves vamos chau